Música Somos de Interbonos Fan, que nos dedicamos al Comercius. Comercius está dedicado principalmente a fomentar el comercio con el tercer mundo. Principalmente se montan cooperativas en países pobres del sur, para que puedan trabajar y llevar una vida digna y sobre todo que el trabajo de la mujer sea valorado y evitar también lo que es la explotación infantil. Como decía, se montan cooperativas, se importan los productos para poderlos vender dentro de España y toda Europa y todo el mundo occidental para, como decía Comercius, que los que viven en el tercer mundo puedan llevar una vida digna. Cuando es alimentación se compran los productos en el tercer mundo, pero se manipulan en Europa por el tema de seguridad sanitaria y es lo mismo. Si compran el café en Nicaragua o si compran Guatemala, se les paga el precio justo para que ellos puedan llevar una vida correcta, que sus hijos puedan acudir a las escuelas y principalmente colaborar para que puedan salir de la pobreza. Como trabajador de TME me encuentro orgulloso de poder participar colaborando con personas que lo necesitan más que nosotros a través de estas organizaciones que se dedican al comercio justo. A Barcelona, TMB és el que ens mou.